El tramo de Mariscal Estigarribia, bloqueado, va desde la Universidad Nacional de Asunción hasta la avenida Pastora Céspedes. Caótico será. Hace una hora y media que estamos acá en la cola. Tiene que haber otra salida para San Lorenzo para Asunción. Tanto para ingresar como para salir de San Lorenzo se utiliza la avenida Abelino Martínez. Una hora por ahí. Una hora por ahí, más o menos. Siempre sale así, pero es la primera vez que va a estar en este punto, tanto tiempo. En esta intersección del desvío por Abelino Martínez se da el principal atasco vehicular. Sí, todos los días, ida y vuelta. Es capiatazo y vengo de allá y todo el día paso por acá y siempre. El Ministerio de Obras Públicas prometió que este tramo se terminará y se habilitará en un mes y medio. No creemos, en un año cuatro meses no avanzaron absolutamente nada. Y justamente por eso pusimos, para que recuerden los días, vamos bajando día a día. Y no sabemos qué va a pasar porque nosotros precisamos que se nos cierre esto, que se habilite. Esto abrieron otra vez después de terminar supuestamente ya.